Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda digital sobre liderazgo femenino. Mi nombre es Estrella Rodríguez Pardo y soy la directora del Área de Estudios e Innovación Social de Cruz Roja Española. Antes de comenzar, me gustaría que tuviéramos un recuerdo a las víctimas de la COVID-19. La directora de ONU Mujeres ha invitado a las personas que se unan a la celebración del 8 de marzo con un enfoque en el liderazgo de las mujeres en este tiempo de crisis. En este sentido, hemos decidido celebrar el 8 de marzo con una mesa redonda, más bien con un diálogo, entre mujeres del mundo de la cultura, la empresa y de Cruz Roja, para hablar del liderazgo femenino, de los motivos por los que es urgente que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad, tradicionalmente ocupados por hombres y de las barreras que se encuentran. La crisis socioeconómica y sanitaria generada por la pandemia ha tenido un impacto desigual en hombres y mujeres, reforzando los roles de género y suponiendo otra vez, como en cada crisis, un retroceso en los derechos sociales alcanzados. Un reciente estudio de la London School of Economics evidencia que en familias con hijos durante la pandemia, trabajar desde casa o buscar un trabajo ha sido más fácil para los padres del estudio que para las madres. Ellos contaban con un espacio apropiado y tiempo para la dedicación exclusiva, mientras que ellas tuvieron que improvisar el tiempo y el espacio, al ser vistas como cuidadoras se dio menos importancia a su papel como trabajadoras. La pandemia también está agravando la brecha salarial de género, ya que las mujeres han renunciado en mayor medida a sus puestos de trabajo o han experimentado una mayor reducción en las horas de trabajo. Pero la brecha entre hombres y mujeres ya se manifestaba a través de muchos indicadores. Por ejemplo, en nuestro país, un hombre con un contrato indefinido y una mujer en el mismo contrato indefinido tienen una diferencia de más de 6.600 euros. Si hablamos de las horas que las mujeres dedican al cuidado de las hijas y de los hijos, trabajan 15 horas a la semana más que los hombres. Esto es en el ámbito familiar. Pero ahora les voy a dar un dato macroeconómico. La Bank of America ha calculado que si la brecha de género desapareciera, el Producto Interior Bruto Mundial crecería entre 10 y 23 billones de euros aproximadamente en el 2025. ¿Cuántos son 23 billones de euros? Pues la suma de las economías de Estados Unidos y de China. Bien, vamos a comentar estos y más datos con cinco mujeres lideresas que voy a pasar a presentarles y a las que quiero aquí agradecer su tiempo y su presencia. Rosa María Calaz es corresponsal de Televisión Española con más extensa y variada trayectoria. Ha informado sobre política, economía, conflictos, cultura y sociedad, entre otros temas. Pero no solo tiene una amplia y conocida carrera periodística, sino que también ha demostrado una constante e incansable compromiso social con diversas causas a través de innumerables colaboraciones. Y especialmente con nosotros, con Cruz Roja. Buenas tardes, Rosa María. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer enorme estar aquí y poder compartir este ratito para comentar y aprender. Así que nada, encantada. Carmen Morenés es directora general de la Fundación Telefónica. Desarrolló su trayectoria profesional, primero en el sector financiero e inmobiliario, después decidió orientar su carrera a la dirección de proyectos sociales colaborando con Manos Unidas para luego incorporarse a la Fundación Telefónica de la que asumió la responsabilidad a nivel global en 2016. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Estrella y a todas las compañeras de hoy en esta mesa redonda. Muchísimas gracias por contar conmigo y encantada, como me sumo a Rosa María, de aprender de todos vosotros. Ana Lamas es presidenta de WomenCEO, Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas para promover el acceso de las mujeres a puestos de alta dirección y consejos de administración de las empresas. También es la presidencia de la agencia de publicidad Fire Rooms. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, no te preocupes. Buenas tardes a todos y a todas. Y como ha dicho Rosa María y ha dicho Carmen, encantada de estar aquí y encantada de aprender, que seguro que entre todos vamos aprendiendo muchísimas cosas. Gracias. A ti, Ana, que te acabo de llamar, Carmen. No pasa nada. María del Mar Pajeo es vicepresidenta de Cruz Roja Española y presidenta de Cruz Roja en Andalucía. Lleva más de 30 años vinculada a la organización. Compagina su compromiso con Cruz Roja con su trabajo como médica especialista en geriatría y gerontología en el complejo hospitalario de Torrecárdenas de Almería. Además, es nuestra presidenta de la comisión de género. Buenas tardes, María del Mar. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Y un privilegio, un privilegio poder compartir esta mesa. Y me uno a esos deseos de aprender, seguro. Foros como estos son importantísimos. Y bueno, espero y estoy segura que lo vamos a disfrutar todo y todo mucho. Paula Rivares es la actual presidenta de Cruz Roja Juventud, la Asociación Juvenil de Cruz Roja Española, formada por niñas, niños y jóvenes y cuyas actividades están principalmente dirigidas a este sector de la población. Antes de ocupar este cargo a nivel estatal, ostentaba la máxima representación de Cruz Roja Juventud en Aragón. Buenas tardes, Paula. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por dejarme participar en esta mesa redonda y me sumo a los deseos de aprender y de sumar entre todas. Muy bien. Hechas las presentaciones, empezamos la mesa y pasamos a tratar algunas de las cuestiones que los socios y las socias nos han planteado. Hace unos días hemos enviado un cuestionario y han tenido la amabilidad de enviarnos propuestas que pensamos que hemos encajado en el debate que vamos a realizar. Bien, pues entro a saco. Sois mujeres con una trayectoria profesional brillante. Entonces, explicarnos qué dificultades habéis tenido o habéis detectado trayectoria profesional para llegar a los puestos de responsabilidad en los que estáis o habéis estado. Rosa, empezamos contigo. Claramente, me parece que todas vamos a estar en lo mismo. Depende un poquito de las generaciones, ¿no? Porque evidentemente, pues en fin, yo tengo ya una edad, 75 años, y pensar que yo entré, pues hice derecho y periodismo en los años 60, ¿no? Cuando éramos apenas un puñadito en las aulas, ¿no? Así que era un momento en el que, por ejemplo, había que pelear para poder asistir a determinadas clases de derecho canónico cuando se tocaban temas que se consideraban escabrosos para las chicas. O, por ejemplo, que cuando llegué a trabajar a Televisión Española, en los estudios de Miramar, en Barcelona, no había baño para mujeres. Había simplemente, bueno, pues para las locutoras en los estudios y para las secretarias en la planta de dirección, pero no en la redacción, no donde se hacía la televisión, ¿no? Los controles de las cámaras, etcétera, porque, bueno, pues fui la primera reportera. Así que creo que lo primero, o sea, que la primera dificultad fue el conseguir el espacio, ¿no? Pero eso sigue siendo igual, es decir, ya hay baños, ¿no? Y ya no hay que pelear por asistir a esas clases, pero está claro que todavía hay que pelear por ocupar el espacio que simplemente nos corresponde, ¿no? Nos corresponde por una cuestión proporcional de número, ¿no? De más de la mitad de la población. Así que, aparte de luego del espacio, bueno, el conseguir el que te dejaran hacer lo que querías hacer, ¿no? Una compañera, Katie Addy, de la BBC, decía siempre que las mujeres tenemos que correr donde a los hombres les bastaba con caminar, ¿no? Y había que, digamos, pelear contra la condescendencia, la reticencia, el paternalismo. Yo tengo que decir, porque si no sería injusto, que en televisión española nunca encontré un rechazo frontal, ¿no? Ni de la jerarquía ni por parte de mis compañeros, salvo casos muy, muy puntuales, ¿no? Pero sí que flotaba en el ambiente, pues eso que os digo, ¿no? El ganar continuamente y el demostrar, el conseguir que se reconociera tu capacidad, porque la capacidad, pues a las mujeres no se nos presupone, ¿no? Y esa permanencia que todavía hoy hay que seguir haciendo, ¿no? Para seguir demostrando que eres capaz de hacer eso que quieres hacer, es naturalmente una dificultad y un gasto de energía, obviamente, añadido, ¿no? Y luego, además, o sea, lo de participar en la vida profesional en las mismas condiciones que los hombres, aunque no te comportes como ellos, ¿no? Y esa es otra de las peleas, ¿no? Porque parece que hay que igualarse para que, para lograr llegar, hay que hacer lo mismo y, precisamente, el valor está en la diferencia y en la complementariedad, ¿no? Y esa es otra cuestión que cuesta mucho. Y el conseguir que la valoración de tu trabajo sea la misma, y con esto acabo ya, por ejemplo, pues yo me oía decir, y todavía te lo oyes decir a veces, pero cuando yo empecé era absolutamente siempre, cuando decían, oye, he visto tu crónica, tu reportaje, estabas muy guapa, ¿no? O cuando, por ejemplo, estabas cubriendo, pues una situación extrema de conflicto, vulnerabilidad, lo que fuera, complicado, te decían, ah, tú aquí y tus hijos en casa, ¿no? Comentarios que jamás oía aplicados ni dirigidos a ninguno de mis compañeros, ¿no? Entonces creo que estos fueron los rasgos generales de mis barreras, ¿no? Y que creo que, ya digo, que probablemente muchas de las que estáis escuchando, pues coincidiréis conmigo, ¿no? Me ha encantado lo de correr y caminar. Carmen, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, en realidad yo tengo que decir que mi experiencia personal, como decía Rosa María, va en generaciones, yo quizás soy la siguiente en esta mesa, y tanto a nivel familiar y del entorno. Yo ya, pues viví una situación ciertamente diferente. Yo estudié económicas en Madrid, en la Complutense, ya probablemente la mitad de los alumnos eran mujeres. Y en mi vida profesional he tenido la suerte de encontrarme en entornos y contextos donde no he encontrado una dificultad personalmente en cuanto a mi carrera profesional. Sí que es cierto que no cabe duda que la convivencia y la conciliación con una vida familiar es complejo, es difícil, requiere de un esfuerzo personal mayor en nuestro caso. Y que también es cierto que no todo el mundo vive el mismo contexto, con lo cual hay que reconocer que muchos países del mundo, muchos lugares del mundo, muchas comunidades del mundo todavía, las dificultades son grandes. El acceso de las niñas y las jóvenes a determinadas formaciones no son iguales y esto condiciona a su vida futuro. Además, no cabe duda que esas responsabilidades que tenemos culturalmente las mujeres, pues condicionan decisiones en tu vida que deben tomarse con libertad y que a veces no es así. Por eso digo que yo me siento afortunada y tengo que reconocerlo porque personalmente no he sufrido esas dificultades, he podido tomar mis decisiones en libertad desde el primer momento, he podido formarme exactamente igual que los chicos de mi momento vital, pero sí que trabajamos y desde Fundación Telefónica vivimos en muchos contextos, vivimos en Latinoamérica, trabajamos en África, en Asia, en muchos países donde las dificultades son enormes y donde hay que seguir trabajando para que las chicas y las jóvenes puedan realmente tener las oportunidades de futuro y de tener una independencia y una profesión en el mismo nivel que los chicos. Gracias, Carmen. ¿Ana? Pues yo os tengo que contar, yo en mi vida profesional no me encontré con ningún problema porque yo trabajo y sigo trabajando en el mundo de las agencias de publicidad que se supone que es un mundo muy abierto, que es un mundo open-minded y ahí fue cuando yo me encontré con el tema de mi maternidad, con mi segunda maternidad, fue cuando yo me encontré ahí con los primeros problemas y de ahí surgió el una de dos, o me quedaba en la calle o tiraba para adelante y empecé a montar mi propia empresa. Es decir, a mí cuando me preguntan yo siempre digo que yo no soy empresaria de vocación, soy empresaria porque me empujaron un poquito a ello. A hoy día reconozco que son de las mejores cosas que me pasó, pero evidentemente en su momento fue un drama y fue un shock. Yo no me lo esperaba, debo confesaros la verdad, porque no me había encontrado, no me lo había encontrado ni cuando estaba estudiando la carrera ni cuando empecé mi vida profesional, no me había encontrado con ninguna traba y de repente cuando me llegó pues realmente fue un shock importante. cuando te pasan estas cosas lo único que puedes hacer es pensar, decidir y hacer. Entonces yo lo pensé, lo decidí y lo hice. Y de hecho años después yo fui la fundadora de la asociación un poco por promover estos derechos de las mujeres, estos derechos a la igualdad, estos derechos a los puestos directivos, porque yo creía y creo que tengo una deuda con la sociedad que tenemos que entre todos que pagar. Gracias Ana por tu testimonio y además va a enlazar perfectamente con la siguiente pregunta. Pero bueno, nos faltan dos respuestas. Mar, por favor. Bueno, en mi caso, si me planteo, he tenido algún obstáculo para llegar a los puestos que tengo de responsabilidad hoy en día en los órganos de gobierno de Cruz Roja, pues así a volte pronto se me ocurre decir que no. Pero es verdad que dando una vuelta más y reflexionando un poquito más, es cierto que cuando me preguntan ¿cómo llegaste a ser presidenta? Digo, pues la verdad es que yo no me lo esperaba, es que no formaba parte de mis expectativas. Alguien pensó en mí y me lo propuso, pero no estaba dentro de lo que yo me había planteado. Y realmente sí que creo que en ocasiones, y no a todas, pero sí que en ocasiones son esas trabas internas y esos obstáculos internos los que nos impiden acceder a esos puestos de gobierno y a esos órganos de poder, a esos puestos de poder. Somos nosotras las que asumimos e incorporamos unos estereotipos a lo largo de nuestra vida, pues bueno, por una cuestión cultural, por una cuestión social. Y no nos visualizamos en esos puestos. Creo que eso tiene que ver con esos patrones de conducta que tenemos incorporados y asumidos. Y creo que también tiene que ver con esos referentes. No nos vemos en esos puestos porque no ha habido de modo histórico mujeres en esos puestos. Creo que eso es uno de los hándicaps. Repito, no creo que le pase a todas las mujeres. Pero sí que es cierto que las expectativas a veces nosotras son diferentes y no nos vemos ahí. Yo creo que esta parte tiene una cosa buena. Y es que este obstáculo, por decirlo de alguna manera, es un obstáculo que depende de nosotras mismas. O sea, nosotros nos tenemos que visualizar en esos puestos. Nosotros podemos estar ahí. Y tenemos que favorecer que haya esos referentes para que esto sea así. Por otra parte, decir que, como has comentado antes, Estrella, yo soy médico, trabajo en un hospital. Y en esa parte, la verdad es que no he tenido ningún obstáculo. No he tenido ningún obstáculo en mi profesión. Sí que es cierto que en el momento que tuve a mi hija y a mi maternidad, sí que di un pasito al lado, un pasito al lado en disminuir mi carga laboral para dedicarme a la labor de cuidado. Luego me incorporé y me incorporé al mismo puesto. Pero eso también puede ser un hándicap, como ha comentado antes la compañera. Gracias, Mar. Paula, ¿tú cómo lo ves? Tú que eres la más joven del grupo. Sí, al final yo también creo que sí que es un cambio cultural y que estamos intentándolo mejorar, ese cambio. Pero sí que quería hacer relevancia a un dato que quizás Estrella no ha comentado. Estrella Rodríguez fue la primera presidenta de Cruz Roja Juventud y 30 años después el liderazgo femenino ha vuelto porque estoy aquí yo. Y entonces, bueno, al final Cruz Roja trabaja en esa transformación de valores y de una sociedad igual. Y al final yo creo que es un ejemplo de lo que refleja la sociedad. Que el liderazgo y en equipos de dirección cueste un poco más el hecho de que las mujeres estemos. Yo creo que todavía quedan muchos, mucho camino por delante. Que no hay referencias femeninas. Y cuando yo pienso en referencias femeninas, sí que es verdad que pienso en Concepción Arenal, que fue un ejemplo para Cruz Roja en España, que fue la primera secretaria general, que estuvo en los años 70, que fue un referente para muchas mujeres y que dio ese toque más femenino durante toda esta trayectoria hasta llegar aquí. O por ejemplo, incluso María del Mar, que es un referente para muchas de las mujeres que estamos en esos órganos de gobierno en esa representatividad como vicepresidenta de Cruz Roja. Es un ejemplo a seguir con estas personas. Creo que todavía, o cuando hablo de cómo han sido las dificultades que yo he tenido como mujer, al final soy una mujer joven y que estamos en un cambio de sociedad y que tenemos que hacer más políticas de igualdad y más perspectiva de género en todos los órganos de gobierno, ya no solo de esta institución, sino al final de la sociedad. Porque al final creo que es importante mantenernos unidas y seguir caminando para que haya una transformación de valores dentro de la sociedad. Gracias, Paula. Así se ha enterado todo el mundo, más o menos, de la edad que tengo. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Gracias. Y con respecto a Concepción Arenal, tienes razón. Nos hemos enterado hace como cinco años que fue una figura importante en la creación de la Cruz Roja. Imagínate. Y que dirigió parte de la institución. Tiene que ver con la invisibilidad de las mujeres que ha pasado a lo largo de la historia. Pero bueno, no me voy a ir de guión porque el siguiente también lo ha planteado muchas socias que han escrito y planteaban si la maternidad penaliza la carrera profesional. Es decir, en España, el 70% de las mujeres se encuentran con impedimentos para desarrollar su carrera profesional tras la maternidad, según un estudio realizado por Foretica, es decir, por el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. Según este mismo estudio, el 90,6% de las excedencias por cuidado de familiares son solicitados por mujeres y de 100 mujeres, 17 no desarrollan su carrera profesional debido a la maternidad. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que faltan medidas? ¿Qué hay que abordar nuevas medidas legislativas, nuevas políticas? Tiene que ver, como antes insinuabais también o comentabais, con esa autoexclusión de las mujeres. Pero es importante abordar este tema. Mar, Mariam, por favor. Ahora empiezas tú. Sí, 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 sí. Efectivamente, Estrella, el tema de los cuidados de la corresponsabilidad está en la base de gran parte de las dificultades de la mujer para acceder a esos puestos de alto nivel y de liderazgo. Yo creo que debe de haber medidas proactivas a todos los niveles sociales. Creo que es un tema social y es un tema individual de mujeres y de hombres. Pero sí que quiero yo ponderar, seguro que mis compañeras hablan en otro sentido, pero sí que quiero ponderar y decir que hay una altísima responsabilidad en eso por parte de las empresas y por parte de las instituciones. Las empresas y las instituciones tienen que incorporar esa estrategia de género dentro de sus dinámicas de funcionamiento. Tienen que formar parte de su cultura. Sabemos que ahora, y además está legislado, tiene que haber plan de igualdad en todas las empresas que tengan más de 50 personas en plantilla. Esos planes de igualdad son fundamentales, fundamentales porque hacen un diagnóstico de las brechas que existen en esas empresas y, además, permiten abordarlas con una estrategia, con una estrategia de género que favorezca la corresponsabilidad. Hay que ser proactivos, porque es verdad que la corresponsabilidad en las tareas de casa es algo íntimo, que está en los hogares, pero tiene que sacarse de la casa a la calle y tiene que sacarse a la empresa y poner en marcha medidas que la favorezcan y que no den lugar a esas cifras que ha dado cuando hablaba, cómo a la mujer nos penaliza el que seamos el soporte, ya no solo la maternidad, sino el soporte de cuidados, de pequeños, de mayores, de desigualdientes. Creo que la empresa tiene una altísima responsabilidad de poder en marcha de todas estas cosas. Ana, te toca. Por cierto, perdóname, no he dicho nada. Podéis completar respuestas de otras compañeras. Estoy tratando de seguir un orden porque sabéis que este medio está sujeto a un tiempo determinado y no es como cuando estamos físicamente, pero si alguna de vosotras necesita contestar o responder o le inspira la pregunta de la otra compañera, podéis hacerlo. Ana. Vale, yo estoy de acuerdo con Mar. Las empresas tienen que hacer planes de igualdad, pero yo creo que se ha dado un buen paso adelante a nivel del propio gobierno cuando ha igualado las bajas de paternidad con las bajas de maternidad. Yo me parece que ha sido uno de los grandes pasos que se han dado para igualar y para que la maternidad no pese tanto dentro de las compañías. Porque, evidentemente, si antes te preguntaban, y a mí me han preguntado, ¿piensas tener hijos? y seguían preguntándolo, ahora da lo mismo, porque las bajas están igualadas tanto de los padres como de las madres. A mí me parece que ese es un buen paso. Otro paso que creo que también es importante es, primero, los planes de igualdad, que sí, que se hacen, pero que de verdad que se pongan en marcha, es el siguiente tema. Es decir, el papel lo aguanta todo. Y yo creo que hacer un plan de igualdad es muy fácil. Realmente llevarlo a cabo no siempre es tan fácil, depende de qué tipos de compañías. Entonces, yo ahí creo que tiene que haber un gran compromiso de las empresas para de verdad hacerlo, para de verdad intentar que haya mujeres o que haya una paridad de las mujeres dentro de las compañías. Y, sobre todo, yo creo que también hay otro tema muy importante y somos nosotras mismas. Nosotras mismas, porque yo os contaba antes, yo tuve un problema con la maternidad y a mí eso no me tiró para atrás. No me tiró para atrás. Yo no digo que nos tenga que tirar ni para detrás ni para adelante, pero yo creo que también nosotras tenemos nuestra propia fuerza y que también sepamos sacarla adelante. Sepamos sacarla adelante y sepamos sacar lo mejor también de nosotras mismas. Gracias. Rosa María. Bueno, sí, repescando un poco también lo que se ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Efectivamente, yo creo que la maternidad sí castiga, penaliza, pero como tantas otras cosas. Y la realidad, digamos, es que el diagnóstico me parece que está claro de lo que está pasando. Y además tenemos las estadísticas, porque el hecho de que unas u otras hayamos tenido más o menos dificultades para avanzar, para conseguir los lugares, pero bueno, esto está ahí. Pero la realidad es que hay unas cifras, unas estadísticas que muestran que los espacios de decisión, los espacios en el caso del periodismo también, por ejemplo, de opinión, etc., pues las mujeres están en un déficit tremendo. Se ha avanzado extraordinariamente desde cuando yo empecé a la actualidad. Pero sin ninguna duda no se ha llegado en absoluto ni siquiera cerca de lo que sería lo lógico. Y en lo demás, pues también, ya habéis ido mencionando todos estos casos, estas situaciones y estos datos que indican que hay claramente todavía una serie de enormes dificultades. Pero ya no solo porque, como decía Carmen Morenes al principio, ya no solo es hablando, porque parece siempre que hablemos de una realidad, de un feminismo hegemónico, de mujer sintetizando, sea blanca, educada, urbana y del entorno, digamos, de lo que consideramos la comunidad occidental. Y no es así. Es decir, que realmente la lucha y el derecho a esa igualdad, pues hay que verla en transversal y viendo todas las características. Es decir, que tiene lo que afecta a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres en su cotidianidad, en todos los sentidos. Bueno, dicho esto, pues me parece que efectivamente penaliza, pero la pregunta, claro, ya está. Es decir, para encontrar el tratamiento, al diagnóstico de la enfermedad, es saber por qué. Y entonces el por qué, pues es evidente también, y ha quedado claro muchas de las cosas que habéis dicho, de es porque estamos inmersos todavía en este sistema de un modelo androcéntrico, de visión masculina del mundo, con graves fallos, y por tanto no basta con feminizar las leyes, que es muy importante el marco legal, sin ninguna duda. Pero lo importante es la educación para la transformación del imaginario colectivo, porque en realidad muchas veces te das cuenta de que aceptamos una serie de condicionantes porque nos parece que son normales cuando realmente no lo son. Y yo, a lo largo de mi experiencia recorriendo el mundo, me he dado cuenta de que en esas zonas donde las mujeres tienen unos niveles de discriminación, de opresión, incluso de represión tremenda, y donde les va la vida, por defender su espacio y sus derechos, pues se les quiere hacer creer que no hay nada que hacer y que hay que resignarse a nosotras, es decir, en nuestro entorno, en donde hemos avanzado muchísimo, lo que se nos quiere hacer creer es que no hay que hacer nada, que ya está, que bueno, pues hay que pelear un poco y tal, pero que en realidad, y no es verdad, o sea, es decir, que hay que tener mucho cuidado con aceptar, ya digo, una serie de condicionantes, de dificultades como si fueran normales dentro de una inercia, ¿no? Y realmente, por ejemplo, pues hay muchas trampas, ¿no? Y ahora en este momento, que la pandemia ya lo habéis mencionado, el teletrabajo, por ejemplo, la conciliación, son evidentemente muy positivos, o sea, y hay que incorporar a las mujeres al teletrabajo y prepararlas y hacer que tengan unos niveles de competencia, ¿no? En fin, en todo lo que significa la tecnología, pues muy superiores a los que realmente tienen, ¿no? Los referentes son esenciales, etcétera, ¿no? Pero realmente hay que tener mucho cuidado porque ahora que puede acabar pasando lo que ha pasado en otros momentos históricos, ¿no? Que la mujer aprende, teletrabaja y es la que se queda en casa otra vez, ¿no? O sea, es decir, que volvemos a hacer esa discriminación. O sea, y antes habéis mencionado el ejemplo, ¿no? Y se hizo una encuesta muy interesante, no recuerdo exactamente dónde, pero fueron países nórdicos y se les preguntaba dónde trabajaba cada uno durante el confinamiento. Y los hombres tenían su espacio en casa, generalmente, un despacho, un rincón, etcétera, y las mujeres decían, pues en la cocina, en el comedor, en el cuarto de los niños, moviéndome, dependía de dónde les pillara, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Y la conciliación es lo mismo. La conciliación, las medidas por la conciliación son absolutamente, claro, pues muy positivas, pero en Alemania, países nórdicos, hay ya, o sea, muchos estudios que muestran como de lo que hay que hablar es de corresponsabilidad, que ya se ha mencionado también hace un momento. No de conciliación, porque la conciliación que acaba ocurriendo, que la utilizan mayoritariamente las mujeres, ¿y qué acaba significando? Pues menores ascensos, menor progreso en su carrera laboral, frustración, y por supuesto, o sea, un despilfarro, un desperdicio, mejor dicho, de talentos, ¿no? De talentos que se pierden. O sea, es decir, que todo esto, pues evidentemente la maternidad está inserta en este panorama, ¿no? Y hay unas, y todos estos factores son factores que tenemos que tener extraordinariamente en cuenta, ¿no? Muchas gracias. Paula. Bueno, yo al final lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Porque al final actualmente no tengo hijos y no sé si algún día los tendré, ¿no? Porque al final ahora mismo estoy dedicada a mi vida profesional, ¿no? Al estudiar, al hacerme valer, y al final creo que tengo esa dificultad de que me estoy acercando a los 30 años, ¿no? Y que de repente digo, seré madre, no lo seré, podré serlo, ¿qué será de ese proyecto vital? Igual quizás me dedico a otras cuestiones o algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la conciliación o de la maternidad, para una persona joven, o en este caso para mí, creo que es muy difícil decidir o tengo que decidir sobre si elijo mi vida personal o mi vida profesional en estos momentos, porque al final se me exige como, o lo que son las competencias, que tengo que dedicar un tanto por ciento a esta vida profesional y no sé si en algún momento podré tener esa parte más personal, ¿no? Y dedicarse a mí. De hecho, mis padres muchas veces me dicen, céntrate en tu vida personal, que también tienes que poder tenerla, ¿no? Entonces, eso que se exige ahora mismo a la juventud, ¿no? Las competencias que están saliendo ahora mismo, porque llevábamos años trabajándolas, todo el tema del liderazgo femenino, todo el tema de competencias en las que tenemos que estar y que al final ese esfuerzo tiene que estar equilibrado con una vida personal, ya no solo sea conciliación, sino de pareja, de entorno familiar y de amistades. Entonces, ahora mismo me veo con un poco, no sabría que decirse que existen políticas de igualdad, y que se está trabajando con un plan de igualdad para todas estas cuestiones, pero al final, ahora mismo he decidido tener una vida profesional antes que personal. Y entonces, muchas personas jóvenes también estamos en ese momento. Y no sé si dentro de X tiempo podré ser madre o podré tener ese entorno familiar y a dedicarse el tiempo suficiente. Ahora mismo esa es la exigencia para poder estar en este nivel. Que habrá otros casos y otras dificultades en el camino y que evidentemente es un caso particular que es el mío, ¿no? Y no hablo por la voz de ninguna persona más, pero sí que es verdad que es un reflejo de la juventud y de la exigencia que se nos están haciendo ahora. Tenemos que estudiar una carrera, hacer un máster, irnos a Inglaterra, aprender inglés, volver, intentar ser las mejores. Y cuando hagamos una entrevista de trabajo, lo que primero se nos pregunta es, ¿qué proyecto de vida tienes personal? Y al final no se está mirando el currículum de las personas que estamos ahí delante. Entonces creo que hay que seguir trabajando para que esos estereotipos o ese rol de mujeres vaya desapareciendo. Porque al final, ahora mismo, y que luego ondaremos un poco más, pero el 70% de las mujeres estudian Ciencias de la Salud y no estudian Ingeniería, ni Arquitectura, ni Tecnología. Y tienen las mismas capacidades que cualquier otra persona para poder hacerlo. Y Cruz Roja Juventud y con Cruz Roja Española trabajamos de la mano para todo ello. Creo que ahí tenemos que ir ondando un poco más y que es algo de la sociedad para seguir trabajando. Y es un poco, cuando se me planteaba esta pregunta, era un claro ejemplo, que para mí era, pues ahora mismo no me planteo ser madre. Gracias, Paula. Nos has dado unas pistas muy importantes, para luego tirar de ellas, pero muy importantes. Carmen, por favor. Bueno, después de oír a Paula, es difícil esta respuesta, porque realmente vemos que hemos avanzado muchísimo, pero que se sigue planteando quizá las mismas dificultades, ¿no? En una chica que empieza ahora tu vida profesional y tu planteamiento de vida personal, ¿no? O sea, lo que tenemos que conseguir es incentivar la flexibilidad, incentivar la corresponsabilidad, incentivar la racionalización de horarios, tantas cosas que me vienen a la cabeza, para que tú puedas tomar tu decisión, igual que todas las chicas, ¿no? Con absoluta libertad de cuál es tu desarrollo como persona, como profesional y tu paternidad, sin que ninguna sea incompatible con otra y con absoluta libertad. O sea, creo que ese debería ser el objetivo. Y ahí hay un tema también cultural importante y creo que es importante también trabajar en que los procesos de selección sean muy transparentes, que se elaboren estadísticas de contratación, que se publiquen, que se den a conocer los resultados, que trabajemos en que las decisiones de selección, que se pueden ir automatizando, pues no tengan sesgos estos algoritmos, que se hereden del aprendizaje, de lo que ocurre en la sociedad hoy en día, ¿no? Y ahí pues tenemos que incorporar mujeres al mundo de la tecnología para que realmente se trabaje en que la inteligencia artificial y los algoritmos sean absolutamente respetuosos, ¿no? Y sean inclusivos e igualitarios. Y esto es algo que hay que promover y es importante que el papel igualitario de mujeres y hombres en el desarrollo de todo lo que es la tecnología y cómo va a afectar también y cómo está afectando ya al mundo laboral, ¿no? Coincido con vosotros en que el teletrabajo, que es una medida estrella para conseguir la conciliación tanto de hombres como de mujeres, es una modalidad que hasta ahora las empresas, pues prácticamente el 24% de las empresas no se planteaban antes del COVID y que ahora todos hemos tenido que vivir durante el último año. Y ahí hay muchos aprendizajes, muchísimos aprendizajes. De si esto ha pesado más en el mundo de la mujer que en el hombre, de cómo se debe organizar un teletrabajo para poder también tener una desconexión y unos horarios que puedan permitir una vida personal y compatibilizada con una vida profesional. Pero sí que bien orientada, bien trabajada, es una herramienta que creo que puede ayudar muchísimo a la conciliación de una vida familiar y profesional. Por otro lado, desde luego en España creo que estamos en una situación bastante positiva. O sea, en el país la semana pasada se publicaba que España se sitúa como el segundo país más igualitario del mundo. Le damos una nota del 49% solo por detrás de Francia. O sea, que incluso en una situación como la que tenemos nosotros, que es muy positiva, en relación con el resto de los países del mundo, vemos que todavía hay dificultades, ¿no? Que queda mucho por hacer, que hay que trabajar en ello, que hay que destacar en las políticas de transparencia en cuanto a la brecha de género y hay que trabajar para que desde todos los puntos de la sociedad y donde estemos cada uno de nosotros, sean políticas públicas, empresas privadas, fundaciones, tercer sector, trabajemos para que realmente esto se transforme en una realidad inclusiva, igualitaria para todos, ¿no? Creo que es algo que tenemos que impulsar desde todos los estamentos y que tenemos que tener claro y que vamos por el camino adecuado, pero queda mucho por hacer todavía. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. La siguiente pregunta también es para todas y muchas ya lo habéis ido sacando en la anterior pregunta. Quería hablar con vosotros de corresponsabilidad. Es decir, hace poco leí en un diario una entrevista a Nuria Varela, que es autora del libro Feminismo para principiantes y lanzó esta provocación. Para los cuidados, mejor más hombres en casa que más mujeres en el poder. Llamamos con responsabilidad al reparto equitativo de tareas del cuidado de personas y del hogar. Y yo creo que es importante pasar de lo que hemos estado llamando conciliación hasta ahora, que parecía que era eso que las mujeres cogían para que nos ayudaran o que nos ayudaran los hombres un poquito en las tareas de casa. A pasar al término de corresponsabilidad que, como apuntaba antes Rosa María, tiene otra dimensión y otro significado. ¿Cómo podríamos implicar a nuestras parejas, a los hombres, para que sean corresponsables? Para tener otro sentido de la masculinidad, de la paternidad y de los cuidados. ¿Paula? Sí, yo al final, bueno, la verdad es que no me gustaría que saliese esta pregunta, como que hemos trabajado para que los espacios sean mixtos y que algún día esta pregunta no se hiciera, porque al final lo que trabaja Cruz Roja Juventud es un poco en esa igualdad de oportunidades y desde muy pequeñas en la transformación social y de poner en valor tanto a niños como niñas. Y al final, la verdad es que cuando hablamos de esos espacios mixtos y de la importancia de poner en valor esos roles, Cruz Roja Juventud trabaja proyectos dedicados exclusivamente a la perspectiva de género, estábamos en más de 90 centros escolares trabajando sobre esta temática y lo que hablamos y hondamos es eso, en qué rol tiene que tener un hombre y una mujer y cómo tenemos que trabajar en equipo para esta sociedad. Entonces, Cruz Roja Juventud siempre digo que trabaja para responder a esa pregunta y que nunca salga más esa pregunta de qué espacio ocupa un hombre y qué espacio ocupa una mujer. Si trabajamos la perspectiva de género desde edades muy tempranas, que es lo que hace Cruz Roja Juventud, esta pregunta nos tendría que realizar porque al final la sociedad y estaremos transformando esa sociedad en esos valores de igualdad de oportunidades, de igualdad de género y de que al final una niña o un niño tiene el mismo valor que en cualquier momento. Carmen, por favor. Completamente de acuerdo. Hay que fomentar esta cultura de la corresponsabilidad y hay que empezar desde pequeños. El cambio cultural debe estar incluido en la educación. Hoy en día siguen siendo las llamadas áreas invisibles siguen siendo en su mayoría desarrolladas por las mujeres y tenemos que publicar con el ejemplo y tenemos que formar culturalmente de una manera diferente. El confinamiento nos ha puesto, como comentábamos antes, de manifiesto riesgos. Riesgos porque durante él se ha visto claramente y muchos informes lo han demostrado que las mujeres han sido las que más han sufrido la carga de trabajo en casa con los niños en casa, sin colegio y con el teletrabajo. Estudios del IES, del Fondo Monetario Internacional, de McKinsey han alertado de cuidado con esta posible trampa que supone el teletrabajo para las mujeres sobre todo cuando se suma a situaciones como la que hemos vivido en el año 20, donde los niños estaban en casa, los mayores estaban en casa y se ha constatado y se ha potenciado determinadas roles en la posición de las mujeres. Hay que hacerse preguntas ¿qué se puede evitar para que el teletrabajo aumente la brecha de género? Desde luego hay una situación que hay que evitar, el estudio de McKinsey dice que una de cada cuatro mujeres estadounidenses se han planteado abandonar su carrera o cambiar de carrera profesional durante la crisis del COVID por ese doble papel de oficina y hogar, especialmente las que son madres sin el apoyo de la escuela. Sabemos que esto ha sido un momento específicamente difícil, pero tenemos que trabajar porque no podemos correr el riesgo de perder el talento femenino en los puestos de liderazgo, las futuras mujeres líderes deshacer años de progreso hacia esa diversidad de género y que todo eso se pueda borrar. Las consecuencias financieras también pueden ser muy altas. Como decía al principio Estrella, la participación de las mujeres en el mundo laboral puede hacer crecer el PIB del mundial y eso no lo podemos perder. Sin duda, creo que tenemos que trabajar en la educación desde pequeños, tenemos que trabajar en que niños y niñas se formen adecuadamente y entiendan ese rol se tiene que compatibilizar para que la familia funcione y para que en el futuro pues esta dificultad no se la encuentren las mujeres sino sean roles que hay que sacar adelante conjuntamente. María del Mar. Muchas gracias, Carmen. María del Mar. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho las compañeras y con Paula especialmente la manera de implicar al hombre rompiendo el estereotipo y rompiendo esos roles de que a la mujer se le espera más en la casa que siendo las tareas del hogar y a los hombres en los puestos de liderazgo. Y eso se hace desde pequeño con sensibilización, con formación. Es más, yo hablaría del tema de los cuidados y el tema de los cuidados yo creo que tiene que haber una pedagogía de cuidado en los colegios, en los institutos porque al fin y al cabo el ser humano va a tener que ejercer cuidado a lo largo de su vida y ahora la pandemia lo ha expuesto. Nos tenemos que cuidar unos a otros y no estamos preparados ni para ejercer esos cuidados ni para respetar. Desde pequeño hay que formar los cuidados y los cuidados con el hombre y esa parte es fundamental. De cualquier modo el hombre ya salieron de la escuela y ya adultos cómo los podemos incorporar a esa corresponsabilidad es claro con formación o con información. Yo creo que ahora mismo tenemos datos sobre la brecha que nos pueden dar a mujeres en una situación de desventaja y esos datos hay que visibilizarlo de cómo visibilizar esta tarde y yo estoy convencida que el hombre si ven esos datos y ven las consecuencias que se están produciendo en la mujer no pueden querer ser complicados. Seguro que darán un paso al frente y querrán romper esa brecha ponerse a nuestro lado y asumir esas corresponsabilidades que estamos demandando de modo de continuar en la vida. En definitiva formación, información y sensibilización desde el día. Muchas gracias María del Mar. Rosa María. Sí, bueno, pues simplemente insistir un poco en lo que se acaba de decir. Yo creo que efectivamente es una cuestión de formación. Es cierto, a nivel solo ilustrativo y quizá anecdótico, pero de lo que decía Carmen con respecto a los estudios que se han hecho ya en Estados Unidos, pues efectivamente las mujeres, hubo un artículo en el New York Times hace un paro o tres de días que se titulaba Las mujeres están perdiendo la cabeza a causa de la presión ya no solo de la sobrecarga de trabajo físico sino mental del estrés. Incluso el periódico abrió una línea telefónica para que las mujeres que ya estaban al borde del estallido pudieran llamar y desahogarse. O sea, que realmente, bueno, pues ya digo, es una anécdota pero sí que muestra hasta dónde se ha llegado. la educación es absolutamente fundamental, es decir, la educación es lo único que va a permitir transformar, como decía yo antes, este imaginario colectivo que hace que parezca, ya digo, que se entre en la normalidad lo que no es en absoluto normal. Pero para que esta educación se produzca, que tiene que ser tanto en el colegio, por supuesto, cuanto antes, mejor, es decir, desde el parvulario, es decir, que ahí ya se están marcando los roles diferentes de niño y niña, de la manera en cómo les hablamos, de la manera en cómo les hacemos hacer los juegos, etcétera, ¿no? Y luego las familias, es evidente también, ¿no? Que el ejemplo, ¿no? de lo que se ve en casa es extraordinariamente importante y en esta época de pandemia en que ha habido tantas horas en casa ha sido extraordinario. Se hizo un experimento muy interesante a lo que a los niños se les preguntaba, bueno, vosotros en casa, ¿qué os ha parecido, no? Habéis colaborado, papá y mamá hacía, sí, sí, todos, ¿y qué hacían? No, porque papá también ayudaba, palabra horrible, ayudaba, ¿no? O sea, entonces, y se les ponía unas preguntas, ¿quién te despertó? ¿Quién te preparó el desayuno? ¿Quién recogía? ¿Quién te, cuando buscabas la ropa, ¿quién se la pedías? Tal, y hasta que se daban cuenta que es lo que acabáis de mencionar, de poner frente a, ¿no? Porque hay muchas veces que las actitudes no son con mala intención, son simplemente sesgos que efectivamente están absolutamente impresos, ¿no? en la percepción y ya no te das ni siquiera cuenta ni las mujeres ni los hombres, porque antes se ha dicho también, y es cierto, que las mujeres tenemos también una enorme responsabilidad en la perpetuación de estos estereotipos de rol, ¿no? y bueno, pues todo eso, ya digo, pasa por la, en el marco total, pasa porque saber que sucede y saber que para que deje de suceder hay que tener una posición activa y que para tener una posición activa hay que reclamársela a uno mismo, a una misma y por supuesto al marco político y al marco legislativo, es decir, la cosa pública, o sea, la gestión de la cosa pública se la encargamos a la política, bueno, pues la política, es decir, los partidos tienen que tener compromiso en estos temas, no solo en el papel, sino realmente, ¿no? Y luego se les tiene que exigir que lo hayan cumplido, ¿no? Y no solo estar muy contentas cuando tenemos muchas mujeres representando los intereses de las mujeres, sino que lo que hay que conseguir es que haya muchos hombres representando los intereses de todos, es decir, de las mujeres y de los hombres. Y a nivel práctico se puede hacer una, hay un dato curioso, cuando te pones a preparar cualquier tema de liderazgo, empiezas a ver, hay, si os metéis en internet, cientos de miles, diría yo, de cursos, ¿no? de empoderamiento, ¿qué hacer para el liderazgo femenino? Es decir, todo viene cargado sobre lo que tenemos que hacer las mujeres para poder llegar y romper el techo de cristal, ¿no? cuántos cursos hay para preparar a los hombres y contarles lo importante que es para ellos también, es decir, para construir una sociedad mejor, él, como decía Carmen antes, contar con el talento de todos y de todas, ¿no? Poquísimos cursos, poquísimos. Entonces, mientras no se consiga revertir esto, o sea, va a ser tremendamente difícil que haya un salto hacia adelante lo suficientemente potente para que se consolide, porque termino simplemente diciendo, yo en los años 60 ya andaba con esta pelea, ¿no? Cuando nadie todavía, sobre todo aquí, hablaba de perspectiva de género, etcétera, ¿no? Yo soy generación del 68, en fin, todo eso, ¿no? Y nunca pensé que en pleno siglo XXI tendría que estar todavía hablando y defendiendo y explicando lo que es la lucha feminista, ¿no? Que es una lucha por derechos, nada más, que no es contra nadie, ¿no? Nunca lo pensé. Lo cual quiere decir que hay que tener cuidado porque se avanza y hubo un avance muy importante, pero cuando hay un avance muy importante hay unas fuerzas muy poderosas que tratan de frenarlo y de mandarlo hacia atrás. Y cuidado porque ahora con la pandemia es uno de los momentos en los que ese retroceso bueno, puede verse propiciado. Muchas gracias, Rosa. Ana. Pues totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado. Estoy, vamos, no a favor, todo esto empieza por la educación, evidentemente, pero la educación como cuenta Rosa y como no solo en la escuela sino también en la casa porque es verdad que también tendemos a reproducir estereotipos que evidentemente perjudican mucho. yo fijaros, yo me gustaría meter un tema nuevo porque hemos estado hablando mucho de la pandemia, hemos estado hablando del teletrabajo, pero ¿qué va a pasar cuando esto pase? Y a mí me gustaría hablar un poco de la racionalización de los horarios porque también es una cosa que también ayuda a todo el tema de la corresponsabilidad y yo no me gusta hablar de conciliación, yo siempre hablo de corresponsabilidad porque la responsabilidad es compartida, es decir, es tanto de los hombres como de las mujeres a todos los niveles. Entonces, yo el tema, por ejemplo, de intentar hacer una racionalización de horarios me parece fundamental. Yo también me parece que el que las mujeres ahora mismo estemos a la cabeza en, como dice Rosa y además es que es verdad, el tema este de la pandemia lo que nos ha demostrado es que las madres son las que están ahí al frente todos los días de todo. Entonces, yo creo que hay temas que todavía tenemos pendientes y a mí un tema también me preocupa y es que creo que hemos pegado un pequeño retroceso y a mí me empezó a preocupar ya a principios del 19 cuando estábamos hablando también del tema de la violencia de género sobre todo en las generaciones más jóvenes. Entonces, a mí me empezó a preocupar diciendo ¿qué ha pasado? Yo de hecho me encontré tenemos mucha amistad con una gran facultad y me decía que por primera vez en su vida se había encontrado con prohibiciones expresas de que los chicos se acercaran a las chicas. Es decir, cosa que no había pasado hasta entonces. Entonces, yo me parece que la sociedad va dando pasos para adelante, va dando pasos, pasitos para atrás. Entonces, yo quiero pensar que todo esto de la pandemia lo que ha hecho ha sido poner a la luz las cosas como están ahora mismo, la corresponsabilidad hay que hacerla y yo no creo que haya que convencerles. Yo es que creo que no tenemos que por qué convencer a nadie. Es decir, es que es algo que es natural, que es que tenemos que estar ahí los hombres y las mujeres haciendo las mismas cosas. yo lo digo siempre y si no tienes a alguien al lado que está dispuesto pues no lo sé pero entonces a lo mejor no tienes una buena pareja en tu vida. Pero, os vuelvo a decir, yo me gustaría incorporar el tema de la racionalización de horarios, me gustaría también plantear el tema de la violencia de juvenil porque también me preocupa y me preocupa mucho y también me preocupa el tema del liderazgo femenino empresarial porque yo también creo que en todos estos temas de corresponsabilidad cuando hay mujeres que están dirigiendo las compañías las cosas os puedo asegurar que es totalmente distinto de cómo se ven a cómo se ven cuando las está dirigiendo y vuelvo a decir que yo no voy a generalizar que los hombres dirigen peor o que las mujeres dirigen mejor porque hay de todo. Pero yo creo que hay una visión distinta que es una visión femenina que es importante y yo creo que la sociedad ahora mismo se lo está mereciendo. Muchas gracias, Ana. No hemos incorporado temas de violencia de género ni de violencia juvenil porque tendremos otro webinar específico sobre violencia en noviembre que creo que es como la lacra el exponente de la desigualdad el mayor exponente de la desigualdad es la enfermedad de la desigualdad la violencia de género y queríamos centrarlo más en los temas de igualdad por eso no lo hemos incluido recogemos la racionalización de los horarios que me parece muy importante y en cuanto al liderazgo femenino empresarial te va a tocar no te preocupes ahora iniciamos una tanda de preguntas individuales me dicen que andamos mal de tiempo así que os pediría un poquito de concreción porque os voy a hacer una pregunta cada una y luego tengo otras dos para todas de acuerdo y bueno me están avisando así por el pinganillo que vamos un poco apretadas de tiempo voy a empezar por María del Mar Pajeo Mar metiéndonos de lleno en el tema de la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad vemos que ni siquiera en el tercer sector en el tercer sector que se nos supone más sensibles más sensibles porque trabajamos con mujeres con mujeres víctimas de violencia de género porque tenemos que aplicar la transversalidad de género en nuestros proyectos y no queremos victimizar más a las mujeres pues da la casualidad que teniéndolo tan claro en nuestra acción luego resulta que según un estudio de la coordinadora de NG para el desarrollo el 67% de las personas trabajadoras en las UNG son mujeres el 70% de los voluntarios son mujeres pero el 68% de las presidencias están ocupadas por hombres es decir nos pasa lo mismo que al resto de la sociedad ¿qué nos puedes decir Mar? Bueno efectivamente Estrella tiene toda la razón estamos en entidades que trabajamos desde los derechos humanos desde las equidades y se nos presupone que eso también lo aplicamos de manera y la realidad son las que muestran las cifras que hay aquí ahora mismo y eso ¿a qué se debe? pues a que sencillamente somos reflejos de la realidad que estamos comentando los puestos de liderazgo también por hombres y los equipos técnicos que se nutren fundamentalmente de las profesiones con la pedagogía o con los cuidados y que son carreras profesionales más ocupadas por mujeres pues no la oigo la he perdido ¿me oís? ¿ahora? ¿sí? sí pues un poco comentaba eso que fundamentalmente el equipo técnico se nutre de profesiones ocupadas por mujeres y por eso tenemos una plantilla totalmente feminizada yo creo que eso está cambiando en los últimos tiempos se están tomando políticas activas para dar un vuelco a toda esta cifra lo comentábamos antes en otra de las intervenciones están los planes de guardar esta es la estatística puedo poner el título de tipo roja de tipo roja española de tipo roja desde el año 2000 Mar, no te escuchamos bien ay pues yo os escucho perfectamente a ver sigue ¿me escucháis? ¿me escucháis ahora? sí no he tocado nada y tengo el micrófono aquí sí, sí bueno no sé si habéis oído comentaba un poco cómo estamos abordando el cambio de esta cifra en Cruz Roja no sé si me lo habéis oído comentar antes y hablaba por un lado de que estamos en marcha desde el año 2000 y que estamos en pleno proceso de implantación y luego por otro lado por otro lado tenemos un plan de igualdad estamos ahora mismo en el cuarto plan de igualdad se acaba de hacer el diagnóstico para poder elaborarlo y estoy de acuerdo creo que era Ana la que decía la que decía en mi intervención anterior que los planes de igualdad hay que hacerlo pero también hay que aplicarlos y aterrizarlos porque si no cumplir pues hay una indicación normativa no es suficiente hay que aplicarlos y aterrizarlos decir que para que esas estrategias de género formen parte de la cultura de la institución también se ha comentado aquí antes es muy importante el compromiso el compromiso de toda la institución y el compromiso de los órganos de gobierno en Cruz Roja ese compromiso existe existe puedo decir que el principal impulsor del presidente está siempre ahí preocupado y siendo proactivo con esa implantación de esa estrategia de género se están poniendo en marcha muchas acciones y muchas actividades para que capilarice a toda la institución que es la parte fundamental y quiero poner hoy en valor una red de mujeres lideresas dentro de Cruz Roja que está formada está formada pues por personas voluntarias por mujeres de la plantilla incluso por mujeres que forman parte de los órganos de gobierno incluso algún hombre y que están ahí colaborando con esa estrategia de género que como decía antes realmente sea efectiva se aplique pero es verdad que esa perspectiva de género que queremos que forme parte de toda la institución también tiene que aplicarse a la hora de nuestra acción con las personas que atendemos no solamente a nivel interno porque las vulnerabilidades no son las mismas en el hombre y en la mujer ni las necesidades son las mismas y ya también aquí lo habéis comentado como la COVID y esa repercusión que ha tenido a nivel social la ha sufrido mucho más la mujer que el hombre tenemos datos en Cruz Roja datos de las personas que hemos atendido a lo largo de la pandemia a lo largo de 2020 y bueno compartir con vosotras que de las personas que hemos atendido el 67% eran mujeres y dentro de todos los indicadores que hemos tenido los peores y hablamos de salud la mujer es la que más ha enfermado y que la que más secuela ha tenido si hablamos de empleo la mujer es la que ha sufrido más despidos y la que ha tenido menos opción a ERTE o a teletrabajo si hablamos de corresponsabilidad como decíamos antes que hemos analizado varios parámetros bueno el mejor de los parámetros llega a un 29% de corresponsabilidad y eso ha sido en el cuidado de hijos independientes en definitiva pues bueno visibilizar con datos objetivos que efectivamente una situación como la pandemia vuelva a afectar más a la mujer que al hombre en sentido negativo y bueno no quiero extenderme más podría estar hablando mucho más de cómo estamos trabajando desde Cruz Roja para esto y en definitiva del tercer sector gracias gracias María del Mar Ana voy contigo en cuanto al mundo empresarial ha habido un crecimiento muy positivo en los últimos años en cuanto a la presencia de mujeres en consejos de administración además acabáis de publicar WomenCEO un estudio hace unos días en el que las mujeres representan el 30,9% de los consejeros bueno es una buena noticia significativa es verdad que es un promedio y que probablemente haya diferencias significativas entre unas empresas y otras pero hay un dato también que me parece muy interesante y es que el 42,4% de las pymes son creadas y dirigidas por mujeres esto me parece un dato muy importante porque demuestra el dinamismo de las mujeres cuando dependen de sí mismas ¿no? ¿qué nos puedes comentar Ana? Pues mira os comento con respecto al dato que has contado de las consejeras de administración del IBEX 35 evidentemente se ha llegado al 30,9% pero esto parte porque hubo una recomendación de la CNMV en el 2015 que recomendaba que hubiera al menos el 30% de mujeres para el 2020 si no lo cumplían no había no había ninguna penalización pero cuando hacían la memoria de buen gobierno corporativo tenían que justificar os puedo asegurar que en los primeros años las justificaciones eran un poquito surrealistas desde es que no hemos encontrado mujeres suficientemente preparadas es que no está dentro de de los planes es que la comisión de nombramientos pero yo antes de pasar al tema de las pymes quiero quiero dar un dato y es las mujeres en los comités de dirección en los comités de dirección no tiene nada que ver en los comités de dirección estamos en el 18% es decir que está muy alejado de ese 30,9 o de ese 42,4 y yo creo que España vamos a ver España es un país de pymes y más de pi que de mes entonces que haya empresas que evidentemente que haya más o sea que haya muchas mujeres que estén dirigiendo estas pequeñas empresas es un dato significativo de cómo las mujeres están peleando y que yo creo que muchas veces lo que han hecho ha sido tirar la toalla y decidir iniciar otro camino empresarial yo creo por ejemplo que en el tema de los comités de dirección ahí todavía nos queda un gran camino por recorrer la CNMV ha dicho por primera vez que en el año 2020 ha creado ha puesto una cuota del 40% para el 22 y ha hablado por primera vez de las mujeres en los comités de dirección es decir yo ahí tengo bastantes esperanzas en que esto ocurra y os voy a contar porque tengo bastantes esperanzas porque cuando hicimos cuando hicimos el estudio lo cerramos en noviembre en noviembre no habíamos llegado al 30,9 estábamos en el 29,5 en diciembre se incorporaron 5 mujeres a los consejos de administración para llegar como fuera a ese 30% es decir que yo creo que hay cosas que son válidas y que insisten y que promueven por ejemplo que la CNMV diga este tipo de recomendaciones que las compañías vayan tirando para adelante que en los comités de dirección haya más mujeres porque si miramos los datos estas mujeres que están en los consejos de administración el 76% son consejeras independientes yo os diría que consejeras ejecutivas o presidentas ejecutivas hay dos hay dos es decir y de donde tienen que venir evidentemente son de los comités de dirección yo el tema de que haya muchas mujeres en el mundo empresarial en el mundo de la pyme a mí no me extraña y os digo que no me extraña porque hay varios estudios por ahí que lo que están planteando es que realmente cuando una mujer fracasa no pasa nada y lo vuelva a intentar mientras que los hombres normalmente cuando fracasan se tiran un poquito más más para atrás en este en este aspecto yo creo que el mundo empresarial es un mundo que tiene que reflejar toda la sociedad tal cual está la sociedad no se puede permitir perder el talento del 51% de la población porque realmente sería una sociedad tetrapléjica cuando no te funciona la mitad del cuerpo pues realmente no estás funcionando bien yo creo que que las propias empresas son un reflejo de la sociedad y también hay que hay que luchar por esta por esta igualdad muchas gracias no me ha alargado mucho verdad no 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 os preocupéis que además vamos a a reducir un poquito al final porque hay una de las preguntas que os iba a hacer que está saliendo ya y entonces vamos a ganar tiempo al final ahora vamos con con Carmen el futuro del empleo plantea un reto muy importante en cuanto a la digitalización es previsible que este proceso destruya algunos empleos transforme otros y cree otros nuevos incluso que ni conocemos ni nos imaginamos según el estudio mujeres en la era digital publicado por la comisión europea en 2018 las mujeres solo suponen el 21,5 de las personas que realizan trabajos digitales Carmen podrías decirnos cuáles son las cifras en España y qué repercusiones tiene esta brecha para las mujeres también nos gustaría que nos comentaras qué se está haciendo para reducirla tú que trabajas en ello bueno la brecha digital de género en España se ha ido reduciendo progresivamente pasando de 8 puntos a 1 del 2012 al 2020 pero lo que sí es cierto es que esto no está ocurriendo tan claramente en cuanto a la formación y los itinerarios formativos en competencias digitales las carreras la participación en carreras STEM y el uso de internet la brecha de género además en el sector tecnológico reviste especial gravedad por varias razones que me gustaría destacar en primer lugar porque sin duda la industria tecnológica es la que más empleo neto va a crear en los próximos años y generará además puestos de trabajo mejor remunerados y no solo eso sino que en todos los sectores se va a necesitar formación digital para poder continuar con tu vida profesional o poder acceder al mercado laboral en segundo lugar hay una cuestión también de no solo de romper la brecha del mercado laboral sino también la necesidad de que en el mundo digital se eliminen los sesgos de género en el desarrollo de las propias herramientas en el desarrollo de la inteligencia artificial y de los algoritmos que redundan en contra de la evolución positiva del futuro de la humanidad y esto solo se puede trabajar teniendo equipos multidisciplinares equipos diversos que sean los que realmente hagan estos desarrollos y en tercer lugar porque la mujer debe ser la palanca de recuperación económica y puede serla y social después de la pandemia se hace partiendo de informes elaborados por varios expertos señalan que ahora puede haber una grandísima oportunidad en reducir esa brecha de género y hacerlo tanto en la tasa de empleo como en la tasa de empleos a tiempo parcial esto podría llevar incluso a aumentar el PIB como decíamos el PIB en España un 16% según los datos que ofrece Closing Gap que agrupa más de una decena de empresas e instituciones el estudio de mujeres en la economía digital en España que elaboró digitales nos venía a decir que los hombres desempeñan ocupaciones digitales en un total del 5,2% de los trabajadores sin embargo las mujeres solamente en el 2% esto supone que hay 2,6 veces más hombres que mujeres en este tipo de empleos y además esto se suma a que solo el 13% de los estudiantes de las carreras estén en España son mujeres según un estudio de la OEI esto hay que romperlo hay que romper esta brecha de género y nosotros desde Fundación Telefónica trabajamos para ello fomentamos que se rompa con nuestros propios programas y también dentro de nuestros propios equipos porque hay que predicar con el ejemplo el 50% por cierto de nuestro comité de dirección somos mujeres y además gracias a la continua recapacitación y la formación tanto nuestro responsable de formación digital como nuestro responsable de Chief Technical Officer como la persona que ha desarrollado nuestro mapa del empleo y orientador virtual que está basado en Inteligencia Artificial y Big Data son todos mujeres y son mujeres que no eran no tenían una formación originaria en tecnología que han ido formándose una de ellas es psicóloga la otra es economista y la otra es licenciada en Ciencias de la Comunicación con lo cual todos estamos llamados a reciclarnos de manera constante a lo largo nuestra vida profesional y todos tenemos la posibilidad de incorporarnos en profesiones de este tipo os puedo decir que hemos conseguido que más de la mitad de los beneficiarios de nuestros proyectos de formación para el empleo son actualmente mujeres y como partimos de la base de orientación la orientación es fundamental nosotros tenemos un producto que es el orientador profesional virtual en el cual mostramos cuál es toda la oferta que hay detrás de esa oferta de profesiones digitales qué es lo que se requiere para poder acceder a esos puestos de trabajo y además una manera personalizada a través de nuestro orientador cómo puede formarse para acceder a esos puestos de trabajo y cerca de un 50% exactamente un 49,30% de los usuarios son mujeres esto nos lleva a que también se incorporan en la formación una vez que están bien orientadas la mujer se incorpora en la formación de competencias digitales hemos llegado nosotros tenemos una escuela un campus de programación llamado 42 que en este momento está abierto en Madrid y próximamente vamos a abrir en otras ciudades de España en Urdulip el 12 de abril ya se abre la primera incorporación de alumnos y aquí reservamos un 30% de las plazas de acceso a mujeres el objetivo es que cada vez haya más mujeres que se formen en las profesiones digitales del presente y del futuro de las que todavía no conocemos pero que sabemos que van que van a estar ahí que van a ser realmente una gran parte de la demanda del mercado laboral en nuestros proyectos dedicados a entornos de vulnerabilidad parados de larga duración que trabajamos en lanzaderas con octa empleo hay una participación femenina del 67% y con una inserción laboral del 60% lo cual esto quiere decir que cuando trabajamos con la mujer cuando la incorporamos en los procesos de formación los resultados son evidentes también puedo decir que nuestra plataforma conecta empleo donde ponemos en contacto nuestros participantes con esa nueva realidad laboral y donde les formamos en las competencias necesarias para poder acceder a las profesiones digitales más demandadas los datos demuestran que un 54% de las personas registradas son desde el 2016 hasta hoy mujeres esto representa es un ejemplo de lo que nosotros hacemos es un ejemplo de que se puede conseguir que si nosotros orientamos correctamente incorporamos a las mujeres en las formaciones de competencias digitales en competencias transversales lo que llamamos competencias blandas trabajo en equipo superación de dificultades las mujeres pueden acceder en igualdad de condiciones a esa oferta laboral y pueden acceder a ese mundo de nuevas profesiones que se están abriendo que forman parte de la oferta laboral y que sabemos que en los próximos años van a ser una gran demanda y es nuestra responsabilidad el preparar a las chicas y a las jóvenes y a las no tan jóvenes para que puedan acceder a esta oferta laboral que viene y que va a ser muy muy potente en los próximos años muchísimas gracias Carmen ha sido muy interesante tu propuesta y me permite enlazarla con la pregunta que tenía preparada para Paula que tiene que ver con las con las carreras universitarias la Universidad de Granada ha publicado el número de alumnas y alumnas matriculados de 2019-2020 llama la atención que hay carreras que antes estaban muy masculinizadas que ahora están muy equilibradas incluso hay más mujeres como arquitectura pero hay otras todo lo que tiene que ver con los cuidados que para nada aparte de las carreras científicas o las digitales como estaba hablando Carmen lo que es en psicología 1130 mujeres matriculadas frente a 298 hombres o en educación infantil 1252 mujeres 72 hombres trabajo social parecido ¿qué pasa? ¿seguimos inculcando a los niños y a las niñas y a los adolescentes les presionamos para que cumplan determinadas expectativas y estereotipos de género y más ahora cuando viene de camino está ya de camino una revolución tecnológica que va a cambiar totalmente el empleo? pues lamentablemente sí tenemos esa presión la verdad al final el rol que se tiene de las mujeres es que tenemos que ser delicadas sensibles complacientes ese rol más de cuidados asistenciales actualmente lo que comentaba antes las carreras de ciencias de la salud que son más asistenciales tiene un 70% de mujeres y un 25% solo tiene de ingeniería arquitectura nuevas tecnologías al final ese imaginario educativo que se trabaja tanto en el entorno educativo como en el entorno social y en el entorno familiar sí que repercute en cómo nos sentimos como personas y como mujeres y como hablábamos antes de los espacios mixtos de cómo podemos ese rol enfocarlo tanto a hombres como a mujeres el hecho de ser mujer ya nos crea una cierta vulnerabilidad en muchos espacios en todo el proceso vital que tenemos como mujeres cuando nos desarrollamos la niñez al final cuida a tu hermano pequeño haz los deberes ayuda a tu madre a hacer las tareas al final esa cultura está ahí y eso es lo que tenemos que frenar un poco ya no solo en el entorno educativo sino en todos aquellos entornos Cruz Roja Juventud de la mano de Cruz Roja Española trabaja un poco en todas estas cuestiones nosotros tenemos una campaña que se llama el juguete educativo que habla de juguetes nuevos no sexistas no bélicos que actualmente atendemos a más de 50.000 niños y niñas como en la realidad pero que hablamos con esas familias y con esos entornos para explicarles la importancia del juego y la importancia de que no sean juegos sexistas al final siempre parece que tenemos que ver la televisión que una niña tiene que llevar un carro y un niño tiene que estar en un taller al final ese es el modo desde la sensibilización y prevención que actuamos en los colegios o por ejemplo el mismo hecho de esas tenemos otro proyecto que se llama el Flying Challenge que habla que estamos en segundo de la ESO y en tercero de la ESO en colegios e institutos hablando sobre las competencias STEM y la importancia del talento femenino en nuestras carreras quizás están más invisibilizadas la orientación profesional al final también es un ejemplo a seguir yo estudié terapia ocupacional y me estudié terapia ocupacional porque llevo desde los 14 años en Cruz Roja Juventud y al final fue como puedo ayudar a las personas terapia ocupacional fue mi carrera por excelencia pero quizás si hubiese estado en otro momento en nuestra institución o en otro sitio donde me hubiesen hablado de otros espacios quizás ahora mismo sería piloto y nunca nadie me habló de la carrera de hacer aeronáutica al final esas cuestiones están allí y que hay que saber tratarlas otras cuestiones que hace Cruz Roja Juventud es tener un proyecto de sensibilización y de prevención sobre la violencia que antes se comentaba Ana de espacio propio en momentos de violencia Cruz Roja Juventud sensibiliza a toda la población para erradicar estas conductas inadecuadas para la sociedad otras cuestiones como por ejemplo romper esas barreras creo que con campañas como la que estamos teniendo ahora mismo con Cruz Roja Española del Día de la Mujer este webinar hace que sensibilicemos a la sociedad y que podamos romper esas cabezas que por su culturalmente y por su generación han vivido una forma que actualmente no es la que tenía que ser sino que al final todas seamos libres de poder en el momento indicado de elegir una carrera antes se hablaba de que con 14 años tú ya tienes que elegir qué especialidad quieres seguir en bachillerato en la carrera desde ese momento ya te exigen que tengas que demandar algo y siempre el porcentaje siempre es más alto para las ciencias de la salud y no tiene que ser así porque el talento femenino está abierto a que cualquier mujer con cualquier capacidad y habilidad pueda hacerlo entonces he dado unas pequeñas pinceladas de lo que hace Cruz Roja Juventud en todas estas cuestiones pero es verdad que trabajamos mucho de la mano con Cruz Roja Española en ese sentido en dar la capacidad a todas aquellas mujeres da igual en qué proyecto vital le estén de la vida pero ir de la mano para darles la oportunidad y la igual de oportunidades que se merecen Paula como contigo tengo confianza me están haciendo de todo ya lo he visto yo también tú lo has visto sí, sí he acabado he acabado perdonad hay una pregunta muy importante porque además viene de los socios y de las socias y va dirigida especialmente a Rosa María es decir cuando han visto que estabas en el webinar nos preguntan que hables del papel de las mujeres en la resolución de conflictos internacionales que tú con tus conocimientos de corresponsal internacional nos puedes hablar de ello sí pues tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Paula y mucho de lo que hemos dicho hasta ahora porque imaginaos cuando ella dice esto lo de dar oportunidad lo de sensibilizar lo de mostrar o sea para que se vea que hay otras opciones pues imaginaos lo que significa eso en unos entornos que están a años luz en niveles de libertad de educación de poder adquisitivo etcétera que es donde normalmente pues se producen la mayoría de estas situaciones límite de conflictos a lo que se refiere la pregunta supongo que estamos hablando de esos entornos internacionales donde realmente hay que hacer una negociación por la paz nosotros afortunadamente vivimos en un entorno en que esto ya hace mucho tiempo que no se tiene que hacer aunque la paz social también requiere mucha negociación pero dicho eso me centro en la pregunta entonces es esencial y esto se ha visto desde hace muchísimo tiempo o sea decir que el integrar en el mismo paquete la idea de mujer paz y seguridad o sea es absolutamente esencial si se quiere avanzar ¿por qué? porque se ha comprobado y realmente yo he asistido en muchos casos o sea que por tanto puedo hablar también en primera persona se ha comprobado que efectivamente cuando las mujeres participan en estos en estas negociaciones de reconstrucción de reconciliación después de situaciones de violencia extrema situaciones incluso también de catástrofe natural es decir situaciones humanas ¿no? límite por la razón que sea en cuanto se las incorpora no únicamente como para sacar la foto sino con una posición archiva hay una claramente un avance o sea una mejoría o sea una eficacia superior ¿no? y entonces ya Naciones Unidas y voy a ir muy rápido o sea pues tiene varias resoluciones ¿no? que integran lo que llamaríamos derechos género y derechos de la mujer como parte ¿no? de los de los procesos de paz que requiere la inclusión claro ¿qué ocurre? que imaginad lo que es hablar de todos estos temas si nosotros decimos que en nuestro entorno seguimos ¿no? con ese ese imaginario colectivo ese imaginario educativo ¿no? que cuesta tanto transformar y cuesta tanto modificar y que todavía sigue funcionando con todos esos estereotipos de que las niñas están aquí y los niños están allí y las niñas sirven para esto y los niños sirven para lo otro imaginaos lo que es eso en culturas ancladas absolutamente en las tradiciones en el patriarcado más feroz en los fundamentalismos más extremos ¿no? entonces es muy complicado pero se ha avanzado y se avanzó mucho en un determinado momento en ese aspecto hay que decir que a partir del 2016 lamentablemente ha habido unos ciertos retrocesos en cuanto a la aceptación de esa inclusión de las mujeres y de que haya expertos y expertas de género que traten de incorporar estos conceptos a las comunidades locales porque hay que tener muchísimo muy muy en cuenta que no es una cuestión de imponer y que jamás se va a progresar en esa transformación si no se parte del convencimiento de la propia comunidad es decir de los propios líderes que son hombres en esas comunidades para arrancar ¿no? con una cierta eficacia y con buenos resultados esas cuestiones y hay ahora también en marcha por ejemplo en la Unión Europea se aprobó recientemente vamos en octubre del año pasado un manifiesto del Parlamento Europeo en función de la política exterior feminista de la Unión Europea es decir un compromiso para que el 85% de la asistencia internacional esté vinculada ¿no? o sea que tenga como objetivo el desarrollo obviamente pues se tiene que destinar ¿no? a programas que incluyan la igualdad de género entre los objetivos principales ¿no? entonces creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta pero saber ¿no? no pecar de un exceso de optimismo saber que es extraordinariamente difícil porque se parte de unas realidades que son absolutamente diferentes a las nuestras y mucho más complejas y mucho más complicadas ¿no? Muchas gracias Rosa los técnicos que controlan los tiempos están desesperados pero yo he sido capaz de cortarlos porque todo me ha parecido muy interesante había una pregunta para todas pero la habéis ido respondiendo a lo largo de toda la sesión habéis sido a través de las preguntas que os he hecho e intercalando también cuestiones muy propositivas y muy interesantes que vamos a recoger entonces para finalizar un minuto de gloria para cada una ¿me podéis dejar un mensaje positivo pensando en el futuro? Ana no se te oye el micrófono pues yo diría que desde el punto de vista empresarial yo creo que el escenario está cambiando el talento y la visión femenina es primordial dentro de la empresa y yo creo que el talento femenino hay mucho pero hay que visibilizarlo yo creo que mi mensaje de optimismo es luchemos por visibilizar ese talento que lo hagamos toda la sociedad en conjunto tanto hombres como mujeres y que vayamos todos a por ello a por una sociedad más igualitaria y a por una sociedad que realmente nos merezca la pena a todos Paula mi minuto rápido a final la sociedad está cambiando en unas velocidades vertiginosas cambia la educación cambia la empresa cambia los espacios de participación cívica y política cambia la forma de la transformación de valores y de la conformidad de las competencias que tenemos como personas yo creo que estamos en un momento muy bueno para poner ese punto firme de todos los actores para seguir con la igualdad de oportunidades desde las edades tempranas yo siempre repito una frase y es no quiero mirar hacia atrás y no ver la nueva sociedad que me haya gustado o no seguir trabajando por ella así que cuando mire para atrás quiero haber puesto mi rarito de Ana Elena para cambiar la igualdad de oportunidades y cambiar ese feminismo que queremos y esa lucha de igualdad de oportunidades entonces no miremos para atrás sin haber hecho algo para adelante gracias Carmen bueno la verdad es que yo creo que estamos en un cambio de era tan profundo un cambio de paradigma tan fuerte la digitalización nos ha traído un mundo nuevo y solo estamos empezando o sea el 70% de las profesiones de los niños que están estudiando hoy en día no las conocemos con lo cual creo que es la primera vez en la historia de la humanidad en que mujeres y hombres tenemos que volver todos a la casilla de salida tenemos que empezar a formarnos tenemos que partir de cero es el momento en el cual si realmente nos formamos y estamos al día y nos ofrecemos información y ofrecemos recapacitación y una capacitación adecuada aprendemos a aprender es una oportunidad histórica para las mujeres y no podemos perderla tenemos que aprovecharla realmente está en nuestra mano el poder sensibilizar sobre este tema y ofrecer la formación adecuada para que todos y por supuesto incluidos mujeres y hombres empecemos a construir la sociedad del futuro estamos en el punto de partida así que esta es una buenísima noticia para todos gracias mar bueno yo antes tengo un instante positivo hacer un instante muy rápido hemos hablado aquí hoy mucho de este tipo y de todo esto este tipo condiciones en nuestra de la yo creo que lo que queremos para la mujer todo y toda estar libre de este tipo para decidir qué queremos hacer y dónde queremos estar es verdad que estar a una mesa de liderazgo pero eso no quiere decir que todas las mujeres quieren estar liderando quiero poner en valor todas esas mujeres que deciden estar en los cuidados porque los cuidados son el social de la sociedad lo realicen hombres y mujeres como lo tienen que ver hombres y bueno una vez dicho esto en un instante positivo yo creo estamos en un momento magnífico magnífico porque tenemos una legislación que respalda la igualdad mejorable pero que respalda la igualdad tenemos unos indicadores de la mujer tenemos una indicación clara en la empresa y sobre todo en el momento actual hay muchas mujeres y muchos hombres trabajando por la igualdad realmente creo que esto es imparable pero no podemos pasar la guardia y que corremos el riesgo de retroceder tenemos que aprovechar este impulso que tenemos gracias gracias Rosa María pues nada me sumo a todo lo demás hemos avanzado mucho no ha sido fácil pero hemos avanzado porque no hemos desfallecido y porque hemos estado muy alerta por tanto quiero decir que acción el activismo es absolutamente necesario para seguir avanzando y para no retroceder estamos hablando de derechos universales básicos en un mundo que es de todos que es para todos y que tenemos que hacer entre todos y ahí tenemos que estar y podemos estar y yo también soy francamente optimista porque creo que siempre hemos logrado al final ir a mejor muchísimas gracias gracias a Ana gracias Paula gracias Carmen gracias María del Mar gracias Rosa María por ser mujeres profesionales comprometidas solidarias empáticas valientes es decir mujeres lideresas que es de lo que estábamos hablando quiero agradecer también a todas las personas socios y socias que nos han mandado muchísimas preguntas y que por el formato y por el tiempo no hemos podido contestar agradecer también a Noemi mi compañera de estudios innovación y a José Miguel del departamento de captación de fondos que han estado ahí detrás dándonos cobertura técnica muchas gracias a todas las personas asistentes que nos habéis seguido especialmente a los socios y las socias y a las empresas que tanto nos apoya y decirles que Cruz Roja tenemos el firme compromiso de trabajar para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y vamos a seguir en ese empeño un abrazo muchas gracias Muchas gracias Estrella Muchísimas gracias a todos Gracias Gracias a todos Adiós Ha sido un placer Gracias Gracias